A su nombre, gloria al nombre del Señor y pues me siento muy contento, amén, de este servicio misionero, como evangelista ya por más de 20 años, Ministerio Visión Nueva es el que represento, ya llevamos más de 20 años como dije, y también pues aunque soy evangelista, voy a las misiones también, amén, para hacer obras misioneras, he estado en México cuatro veces, ha estado en el Perú, por ahí saluden hermanos del Perú, aleluya, la chaufa rica y la parijuela y la jalea, su nombre es gloria, he estado en Chile, en Uruguay, Argentina, amén, allá en el Suramérica, en todo el Caribe, ya prontito vamos para España, gloria al nombre del Señor, a predicar la palabra del Señor, y en Canadá hemos estado también varias veces, donde no he podido ir todavía, todavía Dios no me ha dado la oportunidad y el privilegio, amén, es Centroamérica, yo estoy creyéndole al Señor que pronto todo lo que es El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, todo eso en el nombre del Señor, en algún momento que el Señor nos permita, vamos a ir a predicar la palabra del Señor, con esa intención de predicar el salvífico mensaje de Cristo, y llevar recursos también, para que así el pueblo sea bendecido mediante el Evangelio, dicen amén, amén, aleluya, y les felicito porque este culto misionero, verdad, y la obra que escuché que están haciendo, amén, me voy a comprometer a orar también por todos ustedes, y por todo este lindo trabajo que están haciendo, amén, yo vengo desde Massachusetts, yo aunque estoy ciego viajé en Guagua, la hermana pues fue y me buscó allí en la parada de la, salida nueve, de la noventa y cinco, amén, de Massachusetts, Fitchburg, allí estoy radicado para la gloria del Señor, en la iglesia Casa Plenitud de Vida, nuestros pastores Alexander, Oliver Ramos, allí estamos colaborando ya por doce años, junto a mi esposa, toda nuestra familia, reciban saludos de mi mamá de esposa también, Jacqueline Siares, mi costillita de barbecue. Santo, Dios puso a dormir a Adán, le abrió el costado, sacó una costilla y la transformó en su Eva, pero la mía es de barbecue, hay santo, amén, ella también pues trabaja muchísimo en las misiones, amén, colaboramos juntos en el ministerio, ella también predica y está saliendo para congresos para mujeres mayormente, pero también en las misiones, pues está dedicando mucho de su tiempo y tenemos un orfanatorio con el cual estamos colaborando en la República Dominicana y le pido sus oraciones también, por eso, amén. En el día de hoy me gozo también porque hay visitas, escuché que hay visitas aquí en el día de hoy, amigos, que nos honran con su presencia, les bendigo y les saludo en el nombre del Señor y declaro que usted va a recibir lo que viene a buscar, amén. Y quiero maximizar el tiempo, quiero maximizar el tiempo, porque hay una palabra que está en mi corazón que quiero compartir. Y quiero utilizar esa palabra como plataforma para compartir mi testimonio, el por qué yo me encuentro ciego. Yo no predico tragedia, yo predico un Cristo que cambia tragedias en bendiciones. Y yo creo que si alguien vino aquí con un corazón abierto para recibir de parte del Señor, hoy alguien recibe un milagro en el nombre del Señor, comenzando con la salvación. ¿Lo creen conmigo? Amén. Así que para maximizar el tiempo, amén, no sé cuánto tiempo yo tengo para predicar, yo estoy ciego, si tienes reloj aquí no lo veo, aleluya. Muy bien, perfecto. Entonces, pues, yo predico hasta que me dé hambre, pero está bien. Yo creo que yo me voy a dar hambre prontito, amén. Así que vamos a estar de pie, vamos a estar de pie, si hay que están sentados, para considerar palabra del Señor. Pastor, gracias, gracias, de manera Suyampa, muchas gracias por la oportunidad. Aleluya. Vamos al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Aleluya. Mientras busca el libro de San Lucas, vamos al capítulo 10. Y mientras está buscando la Biblia, mire el que está a su lado y dígale, si no fuera por ti, yo fuera el más bonito aquí. Dígaselo aunque sea por fe, pero dígaselo. Porque la iglesia es la esposa del caballero de la cruz. Y somos una iglesia hermosa, ¿verdad que sí? Amén. Aleluya. En Cristo no hay gente fea. En Cristo no hay gente fea. No, señor. La iglesia de Cristo es hermosa. Amén. Y pues vivimos en un tiempo muy políticamente correcto y ya feo no se le puede decir a la gente. Lo que se le dice es que algo no anda bien en tu cara. Amén. Lucas capítulo 10. Vamos a estar considerando los versículos del 30 hasta el 37. Cuando lo tengan dicen amén, por favor. A su nombre. Lucas 10. Del 30 hasta el 37. Déjame ubicarme por aquí. Ok. La palabra dice de la siguiente manera, en nombre del Padre, del Hijo y con la bendición y la unción del Espíritu Santo. Y todos dicen, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, note que los tres lo vieron, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios y los dio el mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues? La pregunta la hace el Señor Jesucristo. ¿Quién pues? De estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La palabra está bendecida. ¿Alguien dice amén? Salude a quien está a su lado y dígale, todavía hay vida. Saluda a otra persona y dígale, todavía hay vida. Levanta tu mano arriba, cierra tus ojos y abre tu corazón. Padre, te doy gracias. Tu palabra está bendecida, Señor. Solo te ruego que me esconda detrás de la cruz y que cada palabra que proceda de mis labios vaya ligada con unción que quita carga y pudre yugo. En el nombre de Cristo el Señor. La iglesia dice, un aplauso fuerte al Señor mientras usted toma su asiento en la presencia del Señor. Una vez más, salude a quien está a su lado y dígale, todavía hay vida. El sufrimiento es una realidad de la cual ningún ser humano escapa. No hay nadie sobre la falta de la tierra que en un momento determinado no experimente la realidad del dolor y del sufrimiento en su vida. Es cuestión de tiempo y de circunstancias, pero tarde que temprano el sufrimiento le llegará a la vida de todo ser humano. Esto no es una mentalidad fatalista ni pesimista, sino que es una realidad existencial. Juan 16.33, Jesucristo hablando, dijo que en este mundo tendremos aflicciones. El sufrimiento puede que llegue una de dos maneras. Puede que llegue indirectamente, como que puede que llegue directamente. Esta verdad la vemos plasmada en Marcos capítulo 5, donde nos encontramos con un hombre llamado Jairo y la mujer que se conoce como la mujer de flujo de sangre. Dos personas distintas, dos personas diferentes, antítesis la una de la otra. Pero el sufrimiento, como no discrimina, estas personas no estuvieron exentos al sufrimiento. Jairo era un hombre, ella una mujer. Él, el sufrimiento era indirecto porque no era él, era su hija la que estaba enferma y se moría. Ella, el sufrimiento era directo porque ella estaba sufriendo el azote de una enfermedad. Él era rico, ella pobre, él tenía nombre. Jairo, ella era anónima en las escrituras. Él tenía una posición, un principal de la sinagoga. Ella estaba en su condición. Él era aceptado, ella rechazada. Él tenía familia, hogar, tenía hijo. Ella estaba perdida en su soledad. Él tenía una hija de 12 años que se le moría. Ella tenía 12 años cargando el azote de una enfermedad en su cuerpo. Porque el sufrimiento no discrimina. No importa cómo te llames, de dónde venga, tu estatus social, económico, político, religioso. El sufrimiento le llegará a todo ser humano. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 45. Él dijo que cuando llueve, llueve tanto para el justo como para el injusto. Y cuando sale el sol, también para el justo como para el injusto. El sufrimiento no discrimina y nos llega a todo. Ahora, cuando tenemos a Cristo, tenemos una garantía. Diga conmigo garantía. Dígalo garantía. Quiero reiterar Juan 16, 33. Jesucristo dijo, estas palabras yo les he hablado para que en mí tengan paz. En este mundo van a tener aflicciones, van a tener crisis, problemas, sufrimientos. Pero él continuó diciendo, más confiad porque yo he vencido este mundo. Esa frase significa, yo le he quitado el poder y la autoridad al sistema de este mundo. Y como consecuencia, no te podrá hacer daño. Primera de Juan 5, 4 dice que todo lo que es nacido de Dios. ¿Dónde están los nacidos de Dios aquí? Aleluya. Todo lo que es nacido de Dios. Oiga bien, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Diga conmigo, fe. Nuestra fe en quién? En Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El que venció a este mundo. ¿Dónde está Jesucristo? Él no solamente está sentado a la diestra del Padre, en el cielo. Gálatas 2, 20, claramente establece. Ya no vivo yo. Vive Cristo. Vive Cristo. Vive Cristo. Y si Cristo vive en mí. Y Cristo venció a este mundo. Pues yo venceré todo lo que este mundo traiga. Porque el vencedor habita dentro de mí. Vamos, denle un aplauso fuerte. A su nombre. A su nombre. Así que, aunque en este mundo tendremos aflicciones. Y no estamos exentos al sufrimiento. Si estamos exentos a lo que eso pueda lograr en nuestra vida. Dijo el salmista. Salmo 34, 19. Muchas son las tribulaciones del justo. Oiga esto. Pero de todas ellas nos librará el Señor. Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. ¿Dónde? En las tribulaciones. O sea que Él no te va a librar de las tribulaciones. Pero en las tribulaciones. Él será tu amparo. Él será tu fortaleza. Y Él será tu pronto auxilio. Jesucristo le dijo a Pedro. Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero yo voy a llorar para que tu fe. Diga conmigo fe. Dígalo fe. Yo voy a llorar para que tu fe no falte. A mí me hubiese gustado que Jesucristo le hubiera dicho. Te voy a librar del zarandeo. Pero Jesucristo nunca le dijo que lo iba a librar del zarandeo. Le digo te voy a dejar en el zarandeo. Y mientras estés en el zarandeo. Yo voy a llorar para que tu fe en el zarandeo no te falte. A su nombre. Porque Dios nunca va a crear una vida para ti. Donde lo haga a Él innecesario. Siempre van a haber situaciones, circunstancias. Que van a demandar intervención divina. Él nunca va a crear una vida para nosotros. Donde Él no será necesario en nuestra vida. ¿Cómo tú sabes que Dios sana si nunca estuviste enfermo? ¿Cómo tú sabes que Dios libera si nunca estuviste cautivo? ¿Cómo tú sabes que Dios levanta si nunca te has caído? ¿Cómo tú sabes que Dios injuga lágrimas si nunca has llorado? El hecho de que estás pasando por lo que estás pasando. Te cualifica para una intervención divina. A su nombre. A su nombre. Dios nunca va a crear una vida para nosotros. Donde lo haga a Él innecesario. Porque la gente quiere que Dios le divide el mar rojo. Pero no quiere que el faraón lo persiga. La gente quiere el maná, pero no quiere pasar por el desierto. La gente quiere entrar a Canaán, pero no quiere pelear con gigantes. La gente quiere que la harina y el aceite nunca le falte a su tinaja y a su vasija. Pero no le quieren dar la última torta que le queda al profeta gordo y colorado. Que viene del arroyo de Kerí. La gente quiere la amistad de Jonatán, pero no quiere el rechazo de Saúl. La gente quiere cielos abiertos como Esteban, pero no quiere las piedras que recibió Esteban. La gente quiere resurrección el domingo, pero no quiere crucifixión el viernes. Mi alma adora a Dios. Aleluya. A su nombre. Dios nunca va a crear una vida para ti donde lo haga a Él innecesario. Siempre van a haber experiencias donde vas a tener que hacer como el salmista David. Levantaré mis ojos a los montes y reconozco que si no es de ti, mi socorro no viene de nadie. Viene solamente de aquel que creó los cielos y la tierra. Alguien diga amén conmigo. Aleluya. A su nombre. Dice la palabra en Juan 11, una narrativa muy conocida. Jesucristo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de esta experiencia. Me gusta la versión NBI, nueva versión internacional. Oiga cómo dice ese texto tan familiar. Dice, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que terminará en gloria. Hay un dicho latino por ahí que dice que lo que comienza mal, termina mal. Pues yo vengo a decirte que en el reino de Dios no es así. Pudiste haber comenzado mal, pero vas a terminar bien. Déjame darte Biblia para eso. Comenzaste en lamento, pero terminarás en baile. Comenzaste en el pozo, José, pero terminarás en el palacio. David, comenzaste detrás de las ovejas, pero terminarás como rey. Moisés, comenzaste como tartamudo, pero terminarás como el caudillo de Israel. Esther, comenzaste como una huérfana, pero terminarás como una princesa. Mefibosé, comenzaste a hacerlo de bar, pero terminarás comiendo a la mesa del rey. Jesucristo comenzó como cordero, pero terminó como el león de la tribu de Judá. Aleluya. Salude, que está a tu lado y dígale, esto va a terminar bien. Vamos a dígale, esto va a terminar bien. Mi casa va a terminar bien. Mis hijos van a terminar bien. El matrimonio va a terminar bien. Mi familia va a terminar bien. Este año lo que queda terminará bien. Y cuando Cristo se lleva a la iglesia, terminaremos requete bien. Aleluya. Esto va a terminar bien. ¿Cuándo lo creen? Cuando entramos dentro del contexto de Lucas capítulo 10, nos damos cuenta que Jesucristo tenía un método pedagógico. Esto es un método de enseñanza muy peculiar. Él hablaba de narrativas terrenales para revelar verdades celestiales. Cosas comunes y corrientes del diario vivir, que aunque eran sencillas, encerraban altos niveles de pensamiento. Esto se conoce como parábola. Usted escucha a Jesucristo durante su ministerio hablar de que hubo una vez un sembrador. Hubo una vez un padre que tenía dos hijos. Habían diez vírgenes, cinco necias, cinco prudentes. El reino de los cielos es semejante a... Y hacía comparaciones. Esto era utilizando cosas comunes y corrientes, de las cuales las personas en su tiempo estaban familiarizados para revelar verdades. Diga conmigo revelación. Porque de esto consiste la vida eterna. De culto, no. De alabanza, no. De prédicas, no. De servicios, no. De esto consiste, Juan 17, 3. De esto consiste la vida eterna. Que conozcamos. Esa palabra en el original. Es la palabra ginosco. Es donde Dios se te revela. Ay, mi almador, adiós, aleluya. Que conozcamos al único y verdadero Dios. Entonces, Jesucristo vino para revelar el Padre. Yo no sé a quién yo le estoy hablando en el día de hoy. Aleluya. Pero Dios quiere revelárse en el día de hoy. Alguien dígame conmigo. Aleluya. Entonces, Jesucristo hablaba parábolas. Un día, un intérprete de la ley llega y le hace buenas preguntas, pero son preguntas capciosas, con malas intenciones. Dice el texto que vino a probarlo. Preguntó, ¿qué debo hacer para recibir vida eterna? Algo bueno. ¿Qué debo de hacer para recibir vida eterna? Y cuando Jesucristo le contesta que tiene que ver con su prójimo, entonces él pregunta, ¿quién es su prójimo? Para justificarse. Mi problema con este intérprete de la ley es que él sabía mucha escritura, pero no la interpretaba bien. Hay muchos que saben, pero hay pocos que saben interpretar bien las escrituras. Aquí no es tener la cabeza llena de información. Aquí no es tener la cabeza llena de letra. Aquí no es tener tanta información en la cabeza. Nada malo con estudiar. Nada malo con prepararse. Pero aquí hay que tener revelación de Dios. Cristo tiene que revelárselo de una manera personal. Entonces, él estaba interpretando incorrectamente. Entonces, estaba haciendo preguntas capciosas. Él no quería ser discípulo de Cristo. Él no quería aprender. Él no quería ser discipulado. Entonces, algo que yo estudio. Yo no soy psicólogo, pero estudio psicología porque en el ministerio creo que es necesario. Y la psicología no riñe con las escrituras, sino que complementa lo que las escrituras nos han venido diciendo por más de dos mil años. Entonces, hay algo por ahí que se conoce como el bochinche. Es una palabra hebrea griega puertorriqueña. Chisme. Y yo llegué a una conclusión haciendo un análisis de que hay chisme, hay bochinche, porque la gente no dice lo que tú dices, sino que la gente dice lo que ellos interpretan de lo que tú dijiste. Ahí es que está el chisme. Porque si dicen lo que tú dices, no hay problema. El problema está cuando ellos interpretan y hablan de acuerdo a lo que ellos interpretaron y de lo que ellos creen. Yo lo comparo y le explico de esta manera. Un hombre llega a su casa, parquea el carro, va caminando hacia su hogar. Cuando va caminando, el vecino que está en el barcón le saluda y le dice, amigo. Y él dice, amigo, amigo es el ratón del queso. El queso es hecho con leche. La leche viene de la vaca y la vaca tiene cuernos. ¿Este tipo me está llamando a mi cornudo? Él no le llamó cornudo, le dijo, amigo. Pero él interpretó y llegó a esa conclusión. Salude que esté a tu lado y dígale, no te hagas que tú sabes de lo que le está hablando. No te hagas. ¿Por qué alguien dice cualquier cosa de la frente? Ay, eso lo dijo por mí. Eso tuvo que haber hablado con aquella. Eso fue que vio en las redes. Eso fue que esto y aquello y lo otro. Y la gente llegando a conclusiones. Entonces, si era un hombre inseguro, el de la historia, llega a su casa a pelear con su esposa. El vecino me llamó cornudo. No te llamó cornudo, te dijo amigo. Pero la gente interpreta y llega a conclusiones. A su nombre. Entonces, Jesucristo, viendo que este hombre sabía, pero interpretaba mal las escrituras, entonces le trajo una revelación. Diga conmigo, revelación. Mediante una parábola. Y le dice, hubo un hombre, hubo un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Y digo esto porque te voy a compartir mi historia del por qué. Yo estoy ciego y yo le estoy creyendo al Señor que a través de algo que usted se va a identificar, Dios va a revelar a Cristo en el día de hoy. Aleluya. ¿Cuántos lo creen conmigo? Hubo un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. De entrada, quiero decirte que Jesucristo en esta parábola, Él ubica a todos los integrantes de esta parábola por aquel camino. Te explico ahora lo que significa ese camino. Porque el camino era un camino de sufrimiento, de quebranto, de rompimiento. Algunos le llamaban camino de sangre. Si yo comienzo a mencionar algunas calles aquí en esta ciudad de Stanford, usted sabe lo que ocurre en esas calles. Hay calles donde posiblemente hay droga, posiblemente hay criminalidad, otros negocios. Diferentes cosas suceden en diferentes calles. Cuando Jesucristo habló de que hubo un hombre caminando de Jerusalén a Jericó, ellos sabían muy bien lo que pasaba en ese camino, en esa carretera, por esa vía. Entonces se conocía como sufrimiento, como quebranto, como rompimiento. Y Jesucristo ubica a todos los integrantes de esta parábola por aquel camino. El anónimo, por el camino. Los ladrones, por el camino. El sacerdote, por el camino. El levita, por el camino. Y el buen samaritano, por el camino. ¿Qué te quiero decir? Que todos nosotros vamos a pasar por un camino donde muchas veces hay sufrimiento. Que no importa si eres un sacerdote, un levita. No importa si eres una persona anónima. No importa si eres el samaritano. No importa si eres alto, bajito, gordito, flaquito, negrito, blanquito, bonito, feíto. No importa, aquí todos vamos a pasar por un camino donde muchas veces vamos a sufrir. En este mundo vamos a tener aflicciones. Entonces, este hombre iba por ese camino de Jerusalén a Jericó. Un camino de sufrimiento, quebranto, rompimiento. Esa era la realidad del camino que aquel hombre tenía que caminar para llegar de un lugar a otro. Yo no sé cuál es la realidad del camino que tú has tenido que caminar en tu vida, en el contexto de tu realidad existencial, matrimonial, familiar, económica, laboral. La realidad del camino que yo he tenido que caminar es de una persona invidente, de una persona que estoy ciego, que no puedo ver el sol por la mañana, ni la luna por la noche. Esa es la realidad del camino que yo he tenido que caminar. Porque déjame decirte que para llegar de Jerusalén a Jericó hay que pasar por aquel camino. Jericó significa fragancia. Diga fragancia. Dígalo fragancia. Y hay veces que tenemos que pasar por esas experiencias. Porque un principio sencillo, para poder llegar, tú tienes que pasar. Ay, yo siento a Dios en este lugar, aleluya. Para poder llegar, tú tienes que pasar. José tuvo que pasar por el pozo, para llegar al palacio. Israel tuvo que pasar por el desierto, para llegar a Canaán. Pablo tuvo que pasar por la tormenta, para llegar al destino que tenía en Roma. La mujer de flujo de sangre tuvo que pasar por la multitud, para tocar el manto del maestro. Cristo tuvo que pasar por la cruz y por la tumba, para que tú llegaras aquí. Aleluya. A su nombre, un hombre, un hombre. Aleluya. Anónimo. Ese hombre, esa persona anónima puede ser tú, pasando de un lugar a otro para llegar a la fragancia. Pero lo que me gusta es que dice el texto que él descendía, descendía por aquel camino. Descender es sinónimo a humildad, a humildad. Entonces, en esas experiencias donde vamos caminando por la realidad de un camino, que muchas veces es de sufrimiento, tenemos que ser humildes y descender. Déjame darte evidencia bíblica. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, descender, para que Cristo sea el que crezca en mi vida. Jesús, un día le dijo a Saqueo, Saqueo, date prisa. Es necesario que desciendas y humilde, porque tengo que entrar a tu casa y la salvación llegará a tu casa. A Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde el que desciende. Y cuando en la realidad de lo que tú estás caminando eres humilde, hallaréis descanso para vuestras almas. El Salmo 138.6 dice que el Señor es excelso. Él atiende a quién? Al humilde, al que desciende. Más mira de lejos al altivo. En el día de hoy, no sé por qué estás pasando, qué estás atravesando, pero tienes que ser humilde y reconocer que aquí el grande se llama Jesucristo. A su nombre. Aquí no importa cuán grande es la iglesia, aquí lo que importa es cuán grande es Cristo en esa iglesia. No importa cuán grande es tu cuenta bancaria, lo que importa es cuán grande es Cristo en esa cuenta bancaria. No importa cuán grande es tu casa, lo que importa es cuán grande es Cristo en esa casa. A su nombre. Entonces él descendió, descendió, descendió. Cuando amarramos esto con Lucas 7, nos damos cuenta que había una mujer. Mira el paralelismo de la Biblia. La Biblia se interpreta ya sola, aleluya, y es necesario considerar esto, porque en Lucas capítulo 7, dice la palabra que una mujer pecadora, en la realidad del camino que ella estaba caminando, ella oyó que Jesús estaba en casa. ¿De quién? De Simón el fariseo. Él también hizo algo bueno. El intérprete de la ley hacía preguntas buenas, pero con malas intenciones. Él hizo algo bueno, invitó a Jesús a su casa, pero con malas intenciones, porque él quería tener una buena reputación. Entonces no lo estaba haciendo para aprender, sino que mira, en Puerto Rico hay dos clases de pájaros. El guaraguau y el averiguau. A su nombre. Salude que esté a tu lado y dígale, yo conozco pájaros así, aleluya. Qué bueno que no te veo la cara, aleluya. A su nombre. Entonces, cuando lo invita, amén, ella oye, y en la realidad del camino que ella estaba caminando como mujer pecadora, ella llega a la casa, y mire, en la realidad, como el hombre anónimo, él iba descendiendo, ella desciende, ella desciende, ella desciende, y dice que tenía un frasco de perfume, de alabastro, ella rompe, quebranta aquel frasco, aquel camino de la parábola del hombre que iba de Jerusalén a Jericó, era un camino de rompimiento y de quebranto. Cuando ella rompe este perfume, este frasco sale perfume, y se llena la casa del olor de esa fragancia. Aquel hombre iba de Jerusalén a Jericó, y Jericó significa fragancia, mi alma adora a Dios, aleluya. Y la fragancia significa el conocimiento del hecho de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y yo no sé, pero yo creo que aquí hoy se desata fragancia de Dios, aleluya. ¿Cuántos lo creen conmigo? Aleluya. Amén. Pero un detalle muy interesante que Dios me ministró, es que Lucas lo llama Simón el fariseo. Pero usted va a Marcos capítulo 13, donde se narra esta historia desde el punto de vista de Marcos, y dice que era Simón el leproso. Lucas dice Simón el fariseo, pero Marcos le dice Simón el leproso, y dice que estaba sentado. Diga conmigo sentado. Estaba reclinado. Diga reclinado. Ok, si tú estás sentado y estás reclinado, eso implica que estaba cómodo. Entonces, estaba leproso, sentado, reclinado, estaba cómodo con su lepra. Jesús estaba en casa, pero estaba cómodo con su lepra. Y como evangelista que voy a muchos lugares, me da tristeza decir que hay muchos que están en las congregaciones cómodo con su lepra. Cómodo con su pecado. Cómodo con su condición. Cómodo con su adulterio. Cómodo con su fornicación. ¿Heló? A su nombre. Yo lo predico porque yo estoy comprometido con la palabra. Amén, iglesia. Y hay muchos que están cómodos con su lepra. Y si me miras mal, tienes problemas porque, ojo que no ve corazón que no sientes. A su nombre. Pero esta mujer estaba en su pecado. mujer pecadora. Y ella no estaba, mientras el Simón leproso estaba cómodo con su lepra, ella no estaba cómoda con su pecado. Y ella dijo, yo voy en la realidad de este camino que estoy caminando a ser humilde, descender, quebrantar este frasco de alabastro. Aleluya. Y voy a enjugar los pies del maestro porque un milagro viene para mi vida. Alguien dice amén conmigo. Aleluya. Aleluya. que mientras este hombre iba caminando, vinieron ladrones. Diga conmigo, ladrones. Diga ladrones. Vinieron ladrones. Y los ladrones vinieron a hacer cuatro cosas. Cuatro cosas. Primero, vinieron para despojar. Segundo, para herir. Tercero, para abandonar. Y número cuatro, para dejar medio muerto. Lo desgloso rápidamente. Los ladrones vienen para despojar. Pero en la Biblia siempre hay una contraparte porque un versículo muy conocido es Juan 10. 10. Satanás viene para ultar, matar, destruir. Pero Jesucristo ha venido para dar vida, coma, y vida en abundancia. Entonces, el enemigo viene a hacer una cosa pero siempre hay una contraparte. Entonces, vemos que aquí hay ladrones que vienen a despojar, herir, abandonar y dejar medio muerto. Pero aunque el enemigo viene para despojar, yo vengo a decirte que lo tuyo nadie te lo quita. Porque a José le quitaron el manto cuando lo metieron al pozo, pero le dieron otro manto en la casa de Potifar como mayordomo. Y cuando perdió el manto de mayordomo por la calumnia que Potifar le hizo, lo metieron preso, pero allá le dieron otro manto como jefe de los prisioneros. Mi armadora, Dios, aleluya. Y cuando llegó el día señalado por el Padre, como gobernador de Egipto, le quitaron el manto de prisionero y le dieron el manto de gobernador. Yo vengo a decirte que no importa los mantos que te quite la vida, lo tuyo nadie te lo quita. Segundo, el ladrón vino para herir y las heridas no solamente te acuerdan de lo que viviste, lo que pasaste, sino que las heridas son el testimonio de que atravesaste, experimentaste lo que viviste, pero todavía estás aquí vivito y coleando y a Cristo alabando. Mira, usted no ha pasado, hay gente que no vivieron ni la mitad de lo que usted ha vivido, sin embargo, ellos no están aquí para contarlo y tú estás aquí levantando manos. Tú estás aquí diciendo aleluya y gloria a Dios. Dicen amén conmigo, aleluya. El ladrón no solamente viene para despojar, no solamente viene para herir, él también viene para abandonar, lo dejaron allí abandonado, tirado, comiendo los setas y alfombra. Hay experiencias que te dejan tan colapsado comiendo los setas y alfombra, pero me encanta lo que dijo el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Me gusta el énfasis porque dice con todo él me recogerá. Con todo y mi ceguera me recoge. Con todo y mi fracaso me recoge. Con todo lo que pasó me recoge. Alguien diga amén. Y por último, oiga esto, el ladrón no solamente viene para despojar, herir, abandonar, sino que también viene para dejar medio muerto. Diga conmigo medio muerto, medio muerto. Si estaba medio muerto, significa que estaba medio vivo. Ok, 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 ok. Si estaba medio muerto, significa que estaba medio vivo. Salude que está a tu lado y dígale todavía hay vida. Diga, diga, todavía hay vida. Si estaba medio muerto, significa que estaba medio vivo y si estaba medio vivo, todavía hay vida. Mi alma adora Dios. Aleluya. Amén, iglesia. Diga, todavía hay vida. Dígale, todavía hay vida. Todavía hay vida. Ay, mi alma adora Dios. Cuando amarramos esto con Romanos capítulo 4, dice que Abraham estaba casi muerto, casi, casi. Amén. pero él no consideró su condición, sino que fortaleció su fe glorificando a Dios. Él no consideró el hecho de que estaba casi muerto, ya avanzado en edad y que Sara estaba avanzada en edad. Amén. Él estaba medio muerto, pero él tenía una palabra de parte del Señor que venía un hijo. Entonces, el viejo miró a la vieja y un día la corrió por toda la casa y le dijo ven para acá que todavía hay vida. Ok. A su nombre y dice la palabra que cuando los ladrones vinieron para despojar, herir, abandonar y dejar medio muerto, por allí pasó un sacerdote. No es mi asignación meterme y desglosar esto en esta oportunidad. Por allí pasó un sacerdote, lo mira y sigue de largo. El sacerdote asume que estaba muerto, pero como no se acercó, no se dio cuenta que estaba medio muerto y si estaba medio muerto estaba medio vivo y si estaba medio vivo todavía hay vida. Por allí pasa un levita, el levita no asume, el levita imita lo mismo que hizo el sacerdote. Por eso es que tenemos que dar testimonio. Pablo le dijo a Timoteo que demos testimonio siempre porque hay gente que está mirando nuestra conducta, a lo que estamos haciendo y seguimos pasando de largo. Amén. Pero vino el samaritano, el samaritano y cuando lo vio, cuando lo vio, dice la palabra del Señor que le hizo cuatro cosas. El ladrón viene para hacer cuatro cosas, viene para despojar, herir, abandonar y dejar medio muerto. Siempre hay una contraparte. El samaritano dice la palabra que hizo cuatro cosas. Primero, cuando lo vio, cuando lo vio un hombre que estaba medio muerto, yo siento a Dios aquí, aleluya, que estaba medio muerto, estaba medio muerto, aleluya, y si estaba medio muerto, estaba medio vivo, o sea, que estaba entre lo muerto y lo vivo. Él se coloca en el medio, oiga esto, aleluya, él se coloca en el medio, metafóricamente hablando y en él se cumple lo que dijo el anuncio profético de Ezequiel. Yo estoy buscando Ezequiel 2230, yo estoy buscando un hombre, una mujer, una iglesia que se coloque a la brecha, que se coloque en el medio, que se coloque en lo que está medio muerto y lo que está medio vivo. Y del samaritano cuatro cosas fluyeron. Primero, compasión, segundo, unción, tercero, misión, y cuatro, visión. Compasión porque fue movido a misericordia, unción porque lo ungió con vino y con aceite, misión porque él detuvo su camino para que otro alcanzara su destino. Eso es lo que hacen los misioneros, detienen su vida, detienen su agenda, detienen sus propios deseos, detienen su camino para que otro alcance su destino. Y número cuatro, visión, porque él metió la mano en el bolsillo, sacó dos tenarios, lo llevó al mesonero y le dijo, cuídamele y lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Mientras la gente lo que veía era medio muerto y muerto, él tenía visión para el futuro. Yo siento a Dios aquí, aleluya. Dicen, amen conmigo, aleluya, a su nombre. Entonces, Dios viene hoy a decirte, todavía hay vida. Dije que todavía hay vida. Amén, iglesia. No importa lo que has vivido, no importa lo que has pasado, no importa lo que has experimentado, hoy, el buen samaritano, Jesucristo, llega para meterse entre lo que está medio muerto y lo que está medio vivo, a pararse en la brecha, él es el mediador entre Dios y los hombres. Dicen, amen. Otra vez, salude que está a tu lado y dígale, todavía hay vida. El pianista que por favor me acompañe, el pianista, el pianista, el pianista, el pianista, diga, todavía hay vida, diga, todavía hay vida. Hoy fluye compasión, hoy fluye unción, hoy fluye misión, hoy fluye visión para alguien. Yo declaro en el nombre de Jesús que no importa lo que el enemigo vino a despojar, vino a herir, vino a abandonar y vino a dejar medio muerto, en Cristo todavía hay vida. Yo fui una persona criada en el Evangelio, a mí se me enseñó que Jesucristo es el Señor, a la edad de 13 años después de haber sido criado en el Evangelio, a la edad de 13 años yo recibí a Cristo como mi único y exclusivo Salvador públicamente durante un servicio de jóvenes. Desde ese momento en adelante Dios comenzó a revelarme la voluntad de Él que había establecido desde la eternidad. Jeremías 1, 5 dice que desde antes de que fuera concebido en el vientre de su madre de su madre Él ya conocía al profeta Jeremías antes de que tú fueras concebido concebida en el vientre de tu madre ya Dios te conocía. Es más, Efesios nos dice que desde antes de la fundación de este mundo ya tú estabas en el corazón de Dios. Dios comenzó a revelarme su propósito su plan y el destino que tenía para mi vida desde mi temprana juventud temprana edad yo comencé a desempeñarme en todo el sistema eclesiástico en mi juventud fui líder de jóvenes fui predicador salí en viaje misionero músico muy involucrado en todo el sistema eclesiástico pero llegó un momento en mi vida donde sabía de Dios pero no conocía a Dios sabía el protocolo sabía el orden sabía el programa sabía la doctrina pero no conocía a Dios Jacob sabía de Dios por lo que le dijo su abuelo Abraham Jacob sabía de Dios por lo que le dijo su padre Isaac pero no fue hasta Génesis 32 30 donde dice el texto y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel que significa rostro Peniel vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma cuando fue librada su alma cuando vio a Dios cara a cara no cuando sabía sino cuando conocía yo sabía de Dios pero no conocía Dios después de muchos años en el evangelio en una actividad social de jóvenes en el sótano de una casa de una de las hermanas de la iglesia con otros jóvenes de la misma congregación fuimos tentados con una botella de licor una botella de licor que la pusieron sobre la mesa y fuimos tentados de tal manera que yo cedí a la tentación ahora el problema nunca es la tentación el problema está en lo que tú haces con la tentación porque no nos no nos ha sobrevenido tentación que no sea humana o sea con la tentación también Dios nos da la salida y Jesucristo fue tentado Satanás le dijo si verdaderamente eres hijo de Dios convierte estas piedras en pan si Jesucristo quería convertir al diablo en mantequilla y la piedra en pan y mira se lo comía es el Cristo que tú y yo le servimos amén y le decía pero ese no era el propósito el propósito era ir a la cruz para morir por ti y por mí el problema no es la tentación es lo que tú haces con la tentación el problema no es el diablo el verdadero problema es lo que tú decides voy a decir algo que a mucha gente le incomoda el diablo no tiene poder no lo tiene hay que leer la Biblia no repetir lo que la gente dice de los púlpitos el diablo no tiene poder para un cristiano para un lavado con la sangre de Cristo para uno que tiene el Espíritu Santo adentro no tiene poder el único poder que el diablo tiene es el poder que nosotros le damos a través de nuestras malas decisiones amén entonces decidimos mal a veces porque él engaña él engaña y el problema de los engañados es que no saben que están engañados ¿por qué? porque están engañados y yo decidí y yo tomé de aquella botella me embriagué otros jóvenes tomaron vieron mis mal ejemplos y se embriagaron esto ocurrió un viernes por la noche domingo fui para la iglesia ya yo estaba en New Jersey viviendo para aquel tiempo me quedé sentado en la última banca me quedé allí buscando la manera de mantener aquello oculto tapado pero el Espíritu Santo reveló lo que habíamos hecho porque nada se quedará oculto todo saldrá a la luz piano por favor quédate conmigo por favor todo saldrá a la luz y cuando Dios revela algo nunca lo hace para avergonzarte Él lo hace porque quiere restaurarte amén yo vengo de esa época donde los profetas sacaban pañitos al sol la profecía nunca es para avergonzar es para amonestar es para aconsejar es para 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 consolar pero nunca para avergonzar siempre es para restaurar porque muchas veces el mismo profeta que está profetizando tiene pañitos por ahí también hello y yo en lugar de arrepentirme me aparté de los caminos del Señor en lugar de arrepentirme en aquel momento porque si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre se invoca en lugar en lugar de arrepentirme yo me aparté de los caminos del Señor mi vida se degradó aún más en el licor la marihuana la cocaína crack pastillas me convertí en un traficante de drogas traficando drogas desde Nueva York hasta New Jersey controlaba un punto de drogas que triste que después que predicaba de un púlpito ahora estoy vendiendo drogas de un punto por un tiempo tuve carro tuve dinero vestía bien fiestas bacanales pero un corazón hueco y vacío después de muchos años en aquella vida después de muchos años como distribuidor de drogas ahora me convertí en un consumidor preso muchas veces atentaron contra mi vida muchas veces después de mucho tiempo me encontraba al frente de mi casa haciendo planes con unas amistades para salir llega mi prima me doy cuenta que está así como triste después de unos minutos me manda a buscar con otro primo yo subo al segundo piso ella está en el sofá arriba cuando abro la puerta me doy cuenta que está llorando le pregunto ¿qué te pasa prima? ella me dice anoche tuve un sueño donde Dios me reveló que si tú no te arrepientes pronto destrucción viene para tu vida aquellas palabras me conmovieron y lágrimas brotaron de mis ojos ella me decía arrepiéntete pero yo dije no hoy no mañana otro día tengo 22 años y quiero disfrutar esta vida esa es la mentira más grande que el enemigo le ha dado a esta generación la única manera que tú puedes disfrutar esta vida es cuando Cristo está en el centro de tu existencia es la única manera y yo me fui ella me gritaba que me arrepintiera en mí se cumplió aquella palabra que dice huye limpio sin que nadie lo persiga un tiempo después aquellas palabras seguían seguían martillando mi conciencia mi corazón me levanté quería ir para el servicio el enemigo me susurra y me dice no vayas esta noche vete y emborrachate endrógate vete a fiestar olvídate de tus problemas luego vas y lo haces te reconcilias lamentablemente le hice caso a la voz del enemigo porque es lo que tú decides él no me agarró por el brazo él no me montó un carro es lo que uno decide llamé a mi compañero Carlos y a mi primo el primer carro que íbamos a usar no llegó el segundo se dañó el tercero tampoco llegó fuimos y nos robamos un carro y rumbo a Nueva York fuimos llegamos a las 140 en Manhattan en Manhattan 140 y Brotway en el Alto Manhattan nos estacionamos mi primo se quedó en el carro mi primo José Carlos y yo fuimos a comprar esa maldita droga que tiene a tanta gente destruida después de haber comprado yo venía riéndome por aquella calle visualícese visualícese esto conmigo por favor ya voy a concluir visualícese esto yo venía caminando por aquella calle Jesucristo habló de un hombre anónimo de Jerusalén a Jericó que iba descendiendo por un camino de sufrimiento de quebranto y de rompimiento yo venía descendiendo por un camino por una calle usted va a las 140 y Brotway ahora mismo literalmente aquella calle va descendiendo yo venía con aquella droga en mis manos riéndome de la supuesta gozada que yo me iba a dar aquella noche pero lo que no sabía yo era que lo que me habían profetizado estaba a punto de acontecer porque dice las palabras que nada ocurre nada sucede sin que antes Dios se los revele a uno de sus profetas y yo predicando esta palabra he venido aquí como profeta de parte del Señor porque la palabra profética más segura es la que está escrita aleluya y cuando llego al frente del automóvil con aquella droga en mi mano con mi compañero Carlos a mi mano derecha de repente dos individuos dos ladrones se nos acercan uno de mi lado izquierdo otro de mi lado derecho y nos agarran y nos ponen pistolas en las cabezas nos quitaron dinero nos quitaron prenda nos quitaron abrigo nos quitaron hasta la misma droga que habíamos comprado mi compañero Carlos lo ponen a mi lado derecho lo ponen boca abajo le ponen una pistola detrás de su cabeza cuando yo menos lo esperaba ¡pau! él recibe un tiro en su cabeza mis rodillas tiemblan mi corazón palpita me lleno de terror aquella aquella pistola yo la sentí en mi cabeza sentí el frío de aquel hierro de aquella pistola que presionaba mi cabeza y cuando yo menos lo esperaba ¡pau! yo también recibo un tiro en mi cabeza todo se pone negro se pone oscuro comienzo a convulsionar y a botar sangre por mi boca mi ojo derecho completamente explotado no sé de qué manera ni de qué forma pero vi la muerte a mi lado izquierdo allí estaba el diablo con una sonrisa maquiavélica diciendo aquí tengo uno que predicaba aquí tengo uno que lideraba aquí tengo uno que cantaba aquí tengo uno que sabía de Dios pero no conocía a Dios y mientras me encontraba en aquella agonía dolor sufrimiento la muerte y el diablo listo para llevarme de repente yo escucho la voz en mi tragedia de repente yo escucho la voz en mi sufrimiento de repente yo escucho la voz en mi crisis de repente yo escucho la voz de Dios que me dice arrepiéntete en ese momento yo comienzo a buscar preguntándome quién me está hablando pero aquella voz como el estruendo de muchas aguas me dice arrepiéntete yo saco fuerza no sé de adónde dirijo mi mirada al cielo y comienzo a gritarle al Señor que me perdonara que tuviera clemencia de mí y que no permitiera que yo muriera en aquel momento como Martimeo gritaba me encontraba ciego junto al camino mendigando por mi propia vida y yo comencé a gritarle al Señor que tuviera clemencia y misericordia de mí y no permitiera que yo muriera en aquel momento allí estaba la muerte allí estaba el diablo de repente caigo en el suelo yo sentía que mi espíritu se desprendía pero yo vengo a decirte en el día de hoy que Dios escuchó mi clamor Dios escuchó mi plegaria y escuchó mi llanto y antes de que el diablo me llevara para el infierno aleluya porque allí me encontraba yo despojado allí me encontraba herido con una bala en mi cabeza allí me encontraba abandonado me dejaron allí tirado para que me muera allí estaba medio muerto pero si estaba medio muerto estaba medio vivo y si estaba medio vivo todavía hay vida y cuando hay vida tú puedes clamar y clama a mí y yo te responderé a su nombre a su nombre y antes de que el diablo pusiera sus manos asquerosas sobre mí aleluya allí llegó el buen samaritano allí llegó el león de la tribu de judá allí llegó el rey de reyes y señor de señores el cristo el hijo del dios viviente cuánto le dan gloria al rey de reyes en esta preciosa y maravillosa tarde amén iglesia termino termino diga todavía hay vida diga todavía hay vida mi primo sale me agarra y me pone en el carro me grita primo no te me muera primo no te me muera Carlos el tiro que recibió no fue muy grave se pudo montar ellos manejaron frenéticamente llegaron policías ambulancias él me gritaba pochi porque a mí me dicen pochi no te me muera primo no te me muera cuando la policía bloqueó sacaron armas él salió con su mano levantada gritando mi primo está herido la ambulancia llegó me metieron en la ambulancia perdí el conocimiento cuando me metieron a la ambulancia nueve días en coma la bala entró por este lado izquierdo de mi cabeza salió por la esquina de este ojo derecho este ojo derecho no es mi ojo es un ojo de vidrio una prótesis este ojo cuando la bala cruzó de un lado a otro cortó el nervio óptico que es el nervio que atrae la luz para que podamos ver imágenes me hicieron una operación como quizás pueden ver desde este lado de mi cabeza estilo diadema hasta este otro lado de mi cabeza en mi frente por aquí hay hendiduras por el impacto de la bala cuando traspasó de un lado a otro después de nueve días en coma despierto con la realidad es que estoy ciego pero antes de despertar los doctores le decían a mi familia el 99.9% de personas que reciben un tiro quemarropa como le dicen de esta manera no sobreviven y si sobreviven quedan vegetales o mentalmente incapaces mi familia estaba haciendo arreglos fúnebres por lo que le habían estado diciendo los médicos pero mientras los doctores decían que no sobrevivían mientras mi familia estaba haciendo arreglos fúnebres el cielo decía todavía hay vida todavía hay vida todavía hay vida póngase de pie en esta preciosa tarde aleluya ¿cuántos recibieron esta palabra? ¿cuántos recibieron el testimonio? todavía hay vida todavía hay vida todavía hay vida Dios milagrosamente me levantó milagrosamente me dio otra oportunidad la misma bala que el diablo utilizó para matarme fue la misma bala que Dios utilizó para salvarme y todavía hay vida nada de eso nada de eso Dios me levantó así ciego fue un proceso largo estoy escribiendo un libro sale el año que viene un libro con todos los detalles de mi testimonio Dios nos permita poder regresar para que usted le eche mano a algo que yo sé que le va a bendecir porque es Dios que está en este asunto yo no estoy aquí por mis propias fuerzas ni mis habilidades Dios fue el que me dio otra oportunidad y así ciego llevo predicando más de 20 años soy un ministro ordenado por por su gracia y su misericordia he viajado a las misiones como les comenté he sido maestro de una academia bíblica por más de 12 años he trabajado en liderazgo capacitamos líderes para la gloria del Señor tengo una esposa bellísima bellísima más por dentro que cualquier otra cosa Dios me ha dado hijos amén iglesia todavía hay vida cuando nos ponemos en las manos del Señor todavía hay vida y aunque no he visto a mis hijos no los he visto no los he visto que llevo tantos años hablando de esto pero siempre me conmueve porque no he visto a mis hijos y cuando estaban pequeñitos tres cuatro años ellos me decían papi mira lo que dibujé mira lo que hice en la escuela yo tenía que agarrar aquello y fingir que estaba mirando para motivar a mis hijos y decirles que bien lo hiciste porque yo todavía no he podido ver la sonrisa de mis hijos he estado he estado en todo lo de mis hijos graduaciones juego todo he sido un padre muy involucrado por la gracia del Señor pero no lo he podido ver mi esposa no la he visto Dios la continúa bendiciendo es un ángel del cielo independientemente del yo estar ciego ella ella entendió que Dios no une personas Dios une propósitos Dios no une persona Dios une propósitos ella dijo ella dijo con este hombre hay un propósito de Dios amén iglesia pudiéramos casar con cualquiera pero decidió hacerlo conmigo amén iglesia todavía hay vida todavía hay vida me gustaría que el varón que me ayudó aquí que por favor se me acerque amén voy a hacer un llamado para salvación y reconciliación yo sé que nos hemos extendido el tiempo ha concurrido ha sido bendecido en el día de hoy amén con mucho respeto lo digo a veces tenemos prisa para otras cosas ábrase al mover de Dios le pedí aquí a mi hermano en Cristo que pasara porque él ve yo no veo y yo te voy a invitar a ti amigo amiga visita quiero hablar a tu corazón en la realidad de lo que yo tuve que vivir me quisieron despojar herir abandonar y dejarme Dios muerto pero llegó llegó el samaritano el rey de reyes y señor de señores y dijo todavía hay vida todavía hay esperanza todavía hay oportunidad y yo te quiero invitar para que recibas a Cristo hoy óigame bien por favor dos días hay dos días donde usted no puede hacer nada dos días el primer día es el día de ayer no se puede hacer nada ayer porque ayer ya pasó y no se puede hacer y el segundo día que usted no puede hacer nada es mañana no se puede hacer nada mañana porque todavía mañana no ha llegado lo que te queda es el día de hoy diga conmigo hoy dígalo hoy si escuchares hoy mi voz no endurezca tu corazón a la cuenta de tres para recibir a Cristo usted va a levantar su mano a la cuenta de tres o reconciliar su vida uno dos y tres levanta la mano levanta la mano para recibir a Cristo y reconciliación yo no veo pero aquí mi hermano si ve déjame saber por favor cinco seis siete esas siete vidas por favor pasen al frente ocho pasen al frente la iglesia un aplauso vamos un aplauso un aplauso iglesia un aplauso celebre todavía hay vida todavía hay salvación todavía hay redención todavía hay poder para redimir ahí ahí iglesia adore 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 iglesia adore eso es iglesia eso es eso es todavía hay vida todavía hay vida para tu matrimonio hay vida para tu casa hay vida para tu familia hay vida iglesia juan 316 todavía hay vida todavía aleluya 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 porque no adora aquí hay fragancia de Dios uno más uno más celebre iglesia uno más nueve tenemos uno más uno más todavía hay vida 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 Uff, eh Eh Todavía hay vida 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 Aleluya Oiga bien, oiga bien, oiga bien, voy a hacer una oración global por estas vidas, una oración, yo siento a Dios aquí, ¿sabes iglesia? Yo siento a Dios. La misma bala que el diablo utilizó para matarme, fue la misma bala que Dios utilizó para salvarme, y que estas vidas ahora pudieran venir a Cristo también, aleluya. Lo que el diablo intenta para amar, Dios siempre lo cambia para bien, siempre, siempre, siempre. Los nueve que están aquí al frente, pongan su mano en su corazón, y la otra mano, levántenla en arriba, por favor. Ahí, 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 ahí. El que me reconozca delante de los hombres, dijo Jesucristo, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús, con el corazón creemos para justicia, y con la boca confesamos para salvación. Usted va a hacer esta oración alta, con voz alta y audible, y hay líderes alrededor, hay personas que van a escuchar, usted va a ser testigo, iglesia. Esta oración sencilla, pero muy poderosa. Repita conmigo en voz alta y audible, y repita conmigo, Jesús, te abro mi corazón. Te recibo como único y exclusivo, Salvador. Dile gracias por el perdón de todos, dígalo todos, todos mis pecados, y por limpiarme con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y ayúdame a servirte hasta que tú vengas, o yo vaya contigo. En el nombre de Cristo el Señor, amén, 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 amén. Todavía hay vida, todavía hay vida. Padre, Padre, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, sella, sella estas nueve vidas, lo sella, con la zarra del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo el Señor. Y los habilita y los empodera, para vivir la vida abundante, que tú viniste a darnos, en Cristo Jesús. Amén, amén. Yo sé que la iglesia aquí le va a dar seguimiento, van a anotar nombres, van a tomar información. Amén, iglesia. Estamos cerrando este año con broches de gloria. ¿Por qué lo digo? Porque ya estoy concluyendo, pero no sé el número exacto, voy a tener que buscar ese número y verificarlo bien. Pero lo que va de año, más de 200 personas han recibido a Cristo.